... luego de la captura en Colombia en el aeropuerto El Dorado de Alejandro Jiménez alias El Palidejo el Ministerio Público ya está preparando la solicitud de extradición del presunto autor intelectual del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral La justicia de Guatemala reclama la presencia del señor Alejandro Jiménez por la muerte del señor Cabral y el asesinato en grado tentativa del señor Argenti Fariñas se solicitó la captura internacional por los delitos de asesinato y asesinato en grado tentativo y pues al tener la noticia que él fue aprendido en Ciudad de Colombia y al tener la noticia ya oficial cuando la tengamos porque nos hemos enterado por la vía telefónica únicamente al tener la información vía Interpol pues ya Guatemala le requiere al juez contralor la autorización para la extradición y pues por el medio consular se requerirá a Colombia que lo traslade a Guatemala para enfrentar la justicia guatemalteca De acuerdo a la investigación y a declaraciones que se tuvieron ya en anticipo de prueba básicamente se cuenta con un conflicto existente entre el señor Fariñas y el señor Jiménez que originó que este a su vez contratara pues los servicios del señor Elgin Parcas y este a su vez pues contratara los sicarios que le colaboraron para darle muerte primero hacerle inteligencia y luego darle muerte al señor Fariñas básicamente esa es la información que se tuvo de forma oficial que ya fue judicializada y es básicamente la prueba que existiría en su contra Durante la audiencia de apertura a juicio desarrollada en el juzgado primero de alto riesgo el Ministerio Público solicitó comenzar juicio oral y público contra Alfredo Moisés Alvarado y Silvia Carolina Valdés por los delitos de asociación ilícita, transepto internacional conspiración para asesinato y lavado de dinero por pruebas que el ente investigador presentó donde vinculan a estas dos personas de pertenecer a la base